Música El día de hoy voy a cocinar tacos al pastor de pollo, tengo 10 chiles guajillos de los que no pican, 2 chiles chipocles, 1 cebolla pequeña y vamos a ocupar 10 dientes de ajo, achote molido, esta es de 3 onzas pero vamos a ocupar la mitad. Entre otras especies, aquí tengo yo una cacerola con un poquito de aceite y voy a empezar a freír los 10 dientes de ajo y la cebolla, solamente le puse un poquito de aceite y ahí mismo vamos a empezar a también a freír los chiles. Vamos a dejar que se frían ahí, también vamos a freír los chiles en chipocle, aquí ya están listos el ajo y la cebolla y estoy empezando a freír los chiles. Que no se nos vaya a quemar, son 10 chiles guajillos de los que no pican. Música Y así voy a hacer con todos los chiles. Música Aquí ya todo está listo, le voy a poner una taza de agua y vamos a dejar ahí que se remojen. Música Música Aquí ya los chiles ya están remojados, vamos a ocupar la mitad de achote. Música Cinco clavos, media cucharadita de pimienta negra, media cucharadita de comino. Música Y un cuarto de vinagre de manzana, una cucharadita de orégano y vamos a moler. También le voy a poner una cucharada de consomé de pollo. Sal Y el caldo, el agua que le habíamos puesto a los chiles que fue una taza. Aquí yo tengo dos pechugas medianas, que vienen siendo cuatro pechugas, o sea son dos pechugas enteras. Las fileté primero y las estoy cortando en trozos pequeños. Música Y así voy a hacer con toda la pechuga de pollo, que son dos pechugas enteras, medianas. Música Aquí el chile ya está listo, no fue necesario colarlo porque molió muy bien y no traía casi semillas los chiles. Música Vamos a empezar a marinar el pollo. Música Y no vamos a usar todo el adobo. Para la cantidad que le estoy dando no se lleva todo el adobo. Música Música Y vamos a dejar que se marinen de dos a tres horas o en mi casa va a ser toda la noche. Música Voy a tapar con plástico y lo llevo al refrigerador. Música Música Aquí yo voy a empezar a cortar el pepino, los rábanos, cebolla y cilantro. Música Música Estoy picando la cebolla Música En cuadros pequeños Música Los rábanos Música Aquí ya está lista, ya está marinada la carne, le voy a poner un poquito de aceite de oliva y voy a empezar a cocinar. Música El pollo Vamos a dejar ahí que suelte su propio jugo la carne. Música En verdad que este marinado huele riquísimo, se lo recomiendo. Música Si lo ponen a prueba por favor déjenme aquí en los comentarios, ya que es una buena opción de no comer carne de puerco. Música Aquí ya soltó su propio jugo y vamos a dejar que se seque, aquí ya se secó. Música Y le estoy poniendo un poco de cebolla, vamos a dejar que se fría la cebolla, aquí ya está lista la cebolla y aquí tengo dos rebanadas de piña. Si ustedes gustan, se las pueden poner así como yo les estoy haciendo, yo se la coloco y dejo dos, tres minutos que absorba el chile y ya está listo nuestro guisado. Música Y así quedaron nuestros ricos tacos al pastor, con una salsa de aguacate, sus rábanos, sus pepinos, con cilantro y cebolla, espero que te haya gustado. Música Música Gracias por ver y nos vemos para la próxima.